Siribenku, Siribenku y Ramón, el balón de Siribenku, para Sustikov, Sustikov, Siribenku, a la derecha esperaba, Agaskov, ese disparo, y gol, gol, gol del Torpedo de Moscú, gol del Torpedo de Moscú a los 12 minutos de esta primera parte, este es el primer gol del partido, fue un lanzamiento de Siribenku, después el que golpea es Kutnichev, la pelota le llega de nuevo a Siribenku, y el gol final parece que es de Sustikov, el gol final parece que es del dorsal número 6 de Sustikov, que es el jugador que estaba ahí cerca de la línea de gol, había dos hombres, estaba Sustikov y también el dorsal número 9, Savicev, muy cerca del balón y por lo tanto para Sustikov en principio, el primer gol del partido. Han sacado una tarjeta a Diego, por protestarle porque se ha visto que ha sido Cid, el juez. Con Serrano, a su izquierda está esperando ya Rafa Paz, Serrano busca el apoyo de Bengochea, Rafa Paz, Rafa Paz, el centro, Póster, vamos a ver cómo puede controlar Póster, gol del Sevilla. Gol del Sevilla, los 25 minutos de juego de esta segunda parte, ha empatado el Sevilla con el gol de Póster. Póster, espléndida sin duda en ataque la jugada que ha protagonizado el conjunto andaluz, el balón que controló Rafa Paz, el envío largo para Póster que se fue de su marcador de Afanakiev, y Póster con la izquierda impalible. Impalible, sí, ha sido un gol muy bonito, unas jugadas elaboradas desde atrás, yo creo que se ha notado en la expulsión de este hombre, y el Sevilla pues ya ha empezado a jugar más tranquilo, y yo creo que lo va a seguir porque tiene posibilidad de ganar este partido ahora mismo. Ellos han venido un poquito abajo también, se han zapatocado el jugador sevillista. Por eso ha enviado la pelota directamente afuera, un sube, era para que atendieran a este hombre y le tienen a Martagón. Martagón, está tocado. Que insistimos, ayer no pudo entrenarse cuando ha habido error de Serrano, Kunicev, qué error de Serrano, Kunicev, sube el penalti. Qué error de Serrano en el saque de banda, está absolutamente desesperado, aunque ustedes no lo pueden ver, está tirado Serrano, el lateral. Derecho sobre el césped, absolutamente desesperado, después del fallo que ha tenido, que ha provocado la oportunidad de Kunicev, que se fue de Pascual, al que luego entró Diego y al que definitivamente le hizo penalti un sube. Es lo que ha señalado Larsson, ahí tienen a Kunicev en el suelo. Y a los 38 minutos de juego, la oportunidad ahora otra vez clarísima para el Torpedo de Moscú. Estas jugadas son las que no se pueden hacer, porque esto es lo que cuesta una eliminatoria. Son jugadas que hay que estar más atento y no incurrir en ellas. Vamos a ver, en el primer penalti falló Gaskov. A ver quién es el encargado de lanzar ahora esta segunda máxima pena. Parece que va a ser el dorsal número 12, Yukov. Sí, que ellos no tienen muchas ganas de ir a penalti, ¿eh? Sí. Están ahí dudando quién lo va a tirar, quién no lo va a tirar. Y lo va a tirar el número 12. Va a ser Yukov, el encargado de lanzar el penalti. Ahí está, una carrera tremenda, Yukov. Y gol del Torpedo de Moscú en el lanzamiento del penalti. Yukov ha establecido el 2-1 a los 39 minutos de esta segunda parte. Gol de penalti de ese jugador, de Yukov. Por penalti de Usoe Acúrnicez, después de un error que Serrano va a estar recordando durante mucho tiempo. Sí, estos son accidentes que se tienen en el furbo. Yo creo que el chaval que tiene que... ...buen resultado para el partido de vuelta, aunque lógicamente era mucho mejor el empate a uno. Pero aún así el 2-1, 2-1, permitirá abrigar muchas esperanzas para el partido de vuelta. Está, aunque todavía quedan algunos minutos. No vamos a adelantar acontecimientos. Ahora sí que menos póster todo el Sevilla, salvo esos tres hombres que están en la barrera, están en su área. ¡Usoe gol, gol, gol! Se le fue la pelota a Usoe, 3-1 para el Torpedo. Ya decíamos que tiene nombres con una pegada extraordinaria. Y ahí tienen al autor del tercer gol, Siribencu. El autor del tercer gol fue el encargado de este lanzamiento. Observen que estaba muy, muy lejos de la portería del Sevilla para Unasí, Siribencu. Golpeó con fuerza, Unasí estaba muy bien colocado, pero se le escapó la pelota hacia atrás. Vaya partido con poca fortuna. A pesar del penalti detenido por Unasí, vaya partido desafortunado para el Sevilla, sobre todo por estos dos últimos goles. Primero en el error de Serrano. Ya decíamos que no había que adelantar a Contesto.